Somos los musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores del amar Somos los amantes trasnochados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos los adictos ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de esta cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos mensajeros de la humana défin exit Somos mensajeros de la humana vivir Somos mensajeros de la humana Somos mensajeros de la humana